hola qué tal cómo están mi gente del grupo mucho gusto jf de campos de desde costa rica los soludos a tv cartago digital ok aquí de seguido pueden ver el logo de la página ok lo buscan su navegador ingresan a la página lo escanean con su celular tienen que tener la aplicación en el celular verdad lo escanean puede ser en la tablet también y luego ingresan la dirección de que buscarte en el navegador puedes ingresarla acá en donde se ingresan las escribiones web en el navegador de vimix ahí ok la agregas ahí le da los servicios de esto con paciencia y sigue los pasos sigue los pasos que te dije ahí anteriormente en institución para que puedas utilizar la aplicación en vez del vimix code verdad espero les funcione y ya vamos a presentarles lo que es la parte de vídeo donde hicimos ahí las imágenes para que ustedes puedan observarlas aquí pueden ustedes ver observar que ya tenemos el screenshot verdad de nuestro whatsapp ustedes pueden ver ahí que estamos en el whatsapp de vimix verdad el whatsapp mío el whatsapp de otros compañeros aquí están también en el whatsapp de vimix entonces esto es una parte del screenshot pueden ver que corre bien va a buen tiempo entonces espero que les sirva ahí vamos a hacer una llamadita voy a hacer una llamada a mi otro whatsapp para que ustedes vean más o menos que tal funciona ahí me estoy llamando a mi otro teléfono ustedes ven ahí hay un poquito de latencia pero lo normal verdad igual si tienen latencia en el audio ustedes no más lo reglan en la entrada del donde están los audios del vimix ahí obvio no me contesté pero era para que ustedes vieran de bien estos teléfonos no me contesté pero era obvio para que ustedes vieran como es el funcionamiento igual si tienes este delay en el audio nada más te metes al audio mixer y le das este ahí agregas el delay agrega el audio nuevo agrega un audio nuevo y lo pones por default verdad aquí donde dice more ingresamos a more le damos donde dice entrada de audio y si tienes alguna tarjeta predeterminada yo tengo una virtual que me tira 4 audios entonces lo tengo por el lado por el line virtual 2 es el del vimix el line virtual 1 es el del micrófono o micrófono realtech high definition si lo tienes ahí puesto predefinido entonces puedes usar eso y ya listo entonces nada más le das play y ya te sale el audio en el vimix verdad ustedes pueden ver parte de lo que sería el screenshot trabaja bien me gusta por eso es que se los estoy compartiendo a ustedes para que les pueda servir así como a mi me sirve verdad muy complacido de poder compartir esta aplicación con ustedes espero les sirva un saludo abrazos desde Costa Rica para todos los compañeros del grupo vimix en español buena tarde buen día buena noche a la hora que ustedes lo vean muchas gracias 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 por ver el video.